Gracias Padre para este sábado, por tu presencia con nosotros, gracias por tu palabra también, y ahora bendítenos con tu Espíritu Santo y mediante tu palabra. Y gracias por tu gracia y por tu creación, por oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Have you ever known someone who just didn't care? When I was in graduate school in Australia, I made friends with a young man who had the habit of discussing a situation. Then asking simply, who cares? Y después simplemente decía, ¿a quién le interesa? ¿a qué le importa? I don't care. A mí no me importa. A typical conversation might have my friends say something like this. En una conversación típica, mi amigo diría algo como lo siguiente. So what if they find out that I'm leaving town for the weekend? ¿Qué les interesa si yo me voy de la ciudad por el fin de semana? Who cares? ¿A quién le interesa? What was implied in my friend's statements? ¿Qué estaba implicado en esos dichos de mi amigo? Was that he really didn't care. ¿Sería que realmente no le interesaba? About whatever the situation was. Acerca de cualquier situación fuera. He was unconcerned with what anyone thought. Él estaba despreocupado acerca del pensamiento de cualquiera que lo escuchara. And would not have his opinion changed by theirs. Y nada iba a cambiar su opinión. En Génesis capítulos 1 y 2. Tenemos un poderoso relato de la creación. En el cual un Dios poderoso llama a la existencia. The forces and rules. Las fuerzas y reglas. Of the universe. Que rigen el universo. That maintains everything from huge planets. Y que mantienen todo desde los grandes planetas. To subatomic particles. A las partículas subatómicas. In their systematic orders. En un orden sistemático. This creative process. Este proceso creativo. Establish natural laws that continue to govern how the universe runs. Está gobernado por esas leyes que gobiernan el universo entero. Genesis chapter 1. Genesis capítulo 1. Verse 31. Versículo 31. Uno treinta y uno. I encourage you to open your Bibles. Los invito para que abran su Biblia. And follow the passage. Y sigan el pasaje. Says, and God saw everything that he had made. Dice, vio Dios todo lo que había hecho. And behold it was very good. Y aquí todo era muy bueno. And the evening and the morning were the sixth day. Y la tarde y la mañana fueron el sexto día. Cuando este pasaje habla de, con ese aire de finalidad. Que la mañana y la tarde fueron el sexto día. Que la mañana y la tarde fueron el sexto día. Nosotros creemos que realmente fue eso, el sexto día. Y que Dios pudo y completó su creación completa en esos seis días. Como adventistas del séptimo día. El relato bíblico de la creación. Está en nuestro DNA institucional. Y se refleja en nuestro nombre institucional. De hecho, nosotros estamos muy seguros de la realidad de la creación. Como un evento literal. Que hemos hecho un pilar de nuestro sistema de creencias. Un amplio paradigma que refleja el fundamento bíblico de nuestra verdad. Este fundamento bíblico. Desde muchas generaciones, desde los tiempos apostólicos. Ha sido aceptado en la iglesia adventista. Como el fundamento en el cual nosotros hemos fundado nuestra fe. Y le hablamos a nuestros hijos y a otros. Nuestro sistema de educación mundial. Está fundado en estos principios. Pero, más recientemente, esa creencia en nuestros fundamentos. Ha sido puesto en duda por la investigación y investigadores sociales. Term, la generación de los X y Zetas. Y ahora, las generaciones Zetas, los más jóvenes. Recientes investigaciones por el Pew Research Center. Dice que el 62% de los millenials. Casi nunca leen la Biblia. Y hasta el 46%. Usan su propio sentido común. Como su guía para determinar qué es falso y qué es correcto. Esta es una deriva y un cambio que nos aleja de la Escritura. Como liberales. Y para los religiosos. La religión es reemplazada por esa espiritualidad. De invención individual. Para muchos millenials. Para muchos millenials. El concepto de un Dios creador. El concepto de un Dios creador. Es realmente irrelevante. No es importante. Es irrelevante. Hubo un filósofo en el siglo XVIII. George Hegel. George Hegel. Once said. Una vez dijo. We learn from history. Aprendemos de la historia. That we do not learn from history. Que no aprendemos de la historia. In Judges chapter 21. En Jueces capítulo 21. Y les pido que lo busquen en su Biblia otra vez. Jueces capítulo 21. Versículo 25. Está en la pantalla. Encontramos una situación similar a los tiempos actuales. Y en un comentario triste al final de este capítulo. Encontramos esas palabras. En esos días no había rey en Israel. En lugar, todo el mundo hacía lo que parecía bien ante sus ojos. Israel is undergoing a spiritual decline. Estaba ocurriendo un declinamiento espiritual. And one of the outworkings of this decline. Y uno de los resultados de este declinamiento espiritual. Is that their focus is on themselves. Era que el focus, el punto importante eran solamente ellos. Rather than on a creator God. Más que un Dios creador. And they become a people. Y ellos llegaron a ser un pueblo. Who don't care. Que no le importaba. El profeta Jeremías. En el capítulo 12. Versículos 10 y 11. Jeremías 12. Verses 10 y 11. El profeta aquí relays a pointed message from God. El profeta aquí da un mensaje muy certero sobre Dios. About the state of Judah. Acerca del estado de Judá. In which we hear echoes of a plaintive cry. En el cual escuchamos un quejido clamoroso. From creation itself. De la misma creación. Notice what it says. Noten lo que dice. Muchos pastores han arruinado mi viña. They have trodden down my pleasant pastures. Han hallado mi heredad. And left it a desolate wilderness. Han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. And verse 11. They have made it desolate. Y el 11 dice. Ellos han hecho desolación. And being desolate. It cries out to me. Llora sobre mí desolada. Because no one even cares. Todo el país ha sido desolado. Porque no hubo nadie a quien le importara. As with ancient Israel. Como en el antiguo Israel. Mucha gente hoy conoce el concepto de creación. They know the concept of a creator. Ellos conocen el concepto de un creador. But they simply do not care. Pero a ellos simplemente no les importa. A creator. ¿Un creador? Who cares? Who cares indeed. A quien ciertamente le puede interesar. I wonder. Are we any different? Yo me pregunto. ¿Somos nosotros algo diferente? Mientras nosotros como adventistas mantenemos un cuerpo de doctrinas. Of a belief in the act of creation. Y que creemos en el acto de creación. Do we align ourselves with God's attitudes towards His creation? ¿Nos alineamos nosotros con esa actitud que Dios tiene hacia su creación? To answer this question we need to ask ourselves what is God's attitude towards His creation? Para contestar esta pregunta debemos preguntarnos primero ¿Cuál es la actitud de Dios hacia su creación? Although there is overwhelming evidence throughout all of Scripture for God's consistent passion. En la Escritura tenemos mucha evidencia sobre esa constante pasión de Dios. And His care for even His fallen creation. Y su cuidado por esa aún caída creación. Vamos a ver solamente tres pasajes que nos proveen ese cuadro de cómo Dios cuida la creación. Y una vez que veamos estos tres pasajes. Voy a terminar y me voy a sentar. Entonces vamos. En Salmos 104 En Salmos 104 Versículos 24 y 25 Encontramos estas palabras Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra es llena de tus riquezas. Reboza la tierra con todas tus criaturas. Ahí está el mar. Allí está el mar. Ahí está el mar. Ancho e infinito que abunda en animales grandes y pequeños. Y luego en los versículos 27 y 28 Todos ellos esperan en ti Que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Aquí el salmista comparte con nosotros Nos enseña que es un Dios Que no simplemente extrae de su creación. Él no espera que su creación lo beneficie a él. En vez de eso, él es un creador En vez de eso, él es un creador Que provee para su creación. El segundo versículo Está en Salmos 50 Y veamos los versos 10 y 11 Salmos 50, 10 y 11 El versículo 10 dice El versículo 10 dice Pues mío son los animales del bosque Y mío también el ganado de los cerros Conozco las aves de las alturas Todas las bestias del campo son mías Para entender la profundidad de este pasaje Debemos conocer un poco de hebreo Les voy a enseñar un poquito de hebreo ¿Está bien? ¿Ok? La palabra usada por Dios en el capítulo 11 Perdón, versículo 11 Cuando él dice Conozco a las aves de las alturas ¿Es la palabra hebrea? Yadá ¿Se acuerdan de esa palabra? Yadá ¿Se acuerdan de esa palabra del hebreo? Yadá ¿Pueden repetirlo conmigo? Yadá ¿Pueden repetirlo conmigo? Yadá Yadá Good This is the same word that is used in Genesis chapter 4 En la misma palabra que es usada en Genesis capítulo 4 Verso 1 Verso 1 And we need to look at this verse Y necesitamos ver ese versículo So turn to Genesis chapter 4 Veamos a Genesis capítulo 4 Verso 1 Verso 1 Genesis chapter 4 verse 1 Genesis 4 1 Says this And Adam knew His wife Eve Donde dice Conoció Adán a su mujer Eva And she conceived And bare Cain La cual concibió y dio a luz a Cain And said I have gotten a man from the Lord Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón The word used Is the word yadá La palabra usada allí Esa es la palabra del griego Yadá And Adam yadá His wife Eve So Adán Yadá A su esposa Eva Do you understand the context? Entienden el contexto? This is a very intimate word Esta es una palabra que refleja intimidad In the reflection of a covenant Y el reflejo de un pacto Cuando volvemos a Salmo 50 Cuando volvemos a Salmo 50 Y replazamos la palabra conoció Con la palabra yadá Con la palabra yadá We get a different sense Of the relationship of God To his creation Tenemos un diferente sentido O entendimiento De la relación de Dios Con su creación It tells us that God yadá Every bird of the forest Él nos dice que Dios yadá Cada bestia del campo God has an intimate Relationship Within the covenant With all his creatures Dios tiene que tener Una intima relación Con todas las criaturas Que él hizo This reveals that God Has A covenant relationship With every living creature Esto revela que Dios Tiene una relación De pacto Con toda criatura Que él hizo It reveals to us That this is A creator Who loves His creation Nos revela que él es Un creador Que ama Su creación Ok Our last Verse Ok Vamos a ver el último Texto Is John Chapter 3 Verse 16 Everyone knows This verse Don't we What does it say For God so loved the world That he gave his only son That whoever believes in him Should not perish But have everlasting life But let's look at it again But let's look at it again But let's look at it again Again I'm going to give you Another little language lesson But this time it's a lesson In Greek Pero esta vez va a ser en griego In the Greek The word used here for world In the Greek La palabra usada aquí para mundo Is the word cosmos Es la palabra cosmos The Greek word cosmos La palabra griega cosmos It literally means Que significa literalmente The sum total of all that there is La totalidad de todo lo que es And even if we confine that word to this earth Y aun si confinamos esa palabra a este mundo Its totality encompasses all that this world has Significa la totalidad y todo lo que este mundo tiene All of creation Toda la creación This passage Este pasaje Demands that we recognize God's deep love Demanda que conozcamos el amor de Dios Por toda su creación Por todas sus criaturas Por todas sus criaturas Tanto las criaturas humanas Como aquellas no humanas Y nos revela que es un creador Que redime su creación So that's it Eso es We see threaded throughout all of scripture Vemos Entretejido a través de toda la Biblia That this is A God Que este es un Dios This God Este Dios He is a creator Él es un creador Que conoce su creación Que conoce su creación Este Dios es un creador Este Dios es un creador Que ama su creación Este Dios Es un creador Que redime su creación These can all be summed up Esto puede ser resumido If we change the punctuation Si cambiamos la puntuación Of our title De nuestro título Removing the uncertainty And the doubts Quitando la incertidumbre y la duda From A creator Who cares Desde Un creador A quien le importa A A un creador Who cares A un creador Que cuida Que le interesa Como sus hijos Entrusted To manage Our father's world Que se nos confió El mundo De nuestro padre Let's not be a people Who simply say We believe in the doctrine Of creation No seamos un pueblo Que simplemente dice Nosotros creemos En la doctrina De la creación Instead Let us En vez de eso Seamos Be a people Who care For creation Un pueblo Que cuida De la creación Y refleja Un creador Que le interesa Amén Amén